Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y al último vídeo del año de este jueguito Ha sido un año difícil, obviamente tengo intención de traer otro videíto, pues bueno, simplemente más personal Así que estad atentos al canal, no sé si lo subiré hoy o mañana Pero obviamente me apetecería sincerarme y hablar con vosotros de cómo ha ido el año y todo lo demás Y cómo me gustaría que fuese este 2022 Lo iremos viendo, obviamente, pero hoy venimos a hablar de My Hero Academia de Strongest Hero Y su nuevo evento El evento de Navidad fue un completo desastre, por lo menos para mí fue desgraciado, vamos, vergonzoso No pude conseguir ni siquiera el segundo título de Navidad, cosa que me da bastante rabia Hay gente que sí que lo ha podido conseguir, simplemente gente con suerte Ya sabéis, había que gastar muchísimas, pero que muchísimas monedas Para poder desbloquear todas las recompensas del evento Sí que es cierto que la segunda parte del evento, las dos últimas cajas, te traían cartas EX de un personaje Que nunca habían regalado cartas EX de un personaje más allá de las propias cartas de la colaboración Pero oye, ¿qué queréis que os diga? Al final son cartas EX de Mina, que es un personaje que no es realmente importante Y no creo que hubiese pasado nada porque la regalasen Es simplemente mi opinión, me ha parecido un evento de Navidad de mierda Sin embargo, tenemos un evento de Año Nuevo algo más interesante Así que vamos a echarle un ojo, este sería el evento de Año Nuevo Primero tenemos un evento de Login que tampoco es que sea muy generoso La verdad, no lo vamos a negar Tenemos por aquí 200, 300 moneditas Y un total de dos tickets de evento A mí me sigue gustando porque obviamente ya sabéis que actualmente estoy ahorrando De cara al futuro personaje de banner promocional que salga nuevo Es decir, yo que sé, Mina, Toga, Mina, perdón ¿Cómo se llama? Toga, Mirio, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de personaje de este estilo O bien Shigaraki, que sabéis que es el único personaje que me falta Y es de hecho uno de los personajes que quiero tener sí o sí Actualmente ya estoy en 16.000 monedas y bastantes tickets Porque de hecho llevo ya bastantes tickets Creo que son 6 o 7, ahí está, perfecto Así que genial Y obviamente es algo que se agradece Más allá de eso tenemos un evento en el cual Vamos a tener que invertir toda nuestra stamina Me ha molestado porque justo a la derecha Nos ponen aquí a nuestra querida A nuestra querida Momo Con el traje de año nuevo Traje de año nuevo que como sabréis lleva en el juego Desde el principio del mismo Literalmente desde el principio Vosotros podéis venir aquí, nos vamos a Costum Y podemos ir directamente a su traje Que sería este de por aquí Le damos aquí a How to Get Nos pone obtenido de eventos especiales limitados Y si yo voy aquí Pues básicamente no me dice absolutamente nada No sé si se puede conseguir, la verdad No sé si hay algún tipo de recompensa oculta Dentro de todo este evento Por lo pronto, por todo lo que he estado mirando yo No, así de claro os lo digo Estas son las recompensas que nos van a dar Simplemente por gastar stamina Y obviamente os recomiendo que gastéis toda la stamina posible por aquí Al final pues bueno Son 4200 de stamina 4200 de stamina Son bastantes barras de stamina Eso es una, una, vamos Algo que no Que no se puede negar Porque al final tenemos 160 de barra de stamina No puede ser Ah vale, que me he equivocado Es que me he equivocado Me he equivocado Perdón, perdón, perdón Son 26 barras de stamina En literalmente 7 días ¿Se puede hacer? Pues bueno, no lo sé Yo lo que voy a hacer Es literalmente gastarme Todos estos caramelitos Que tengo por aquí Para intentar rushearme el evento Lo antes posible Como estaréis viendo por aquí Vamos a conseguir de estos eventos Lo que vienen a ser los daditos Daditos que ya hemos visto en alguna otra ocasión Los dados morados O los dados normales Los blancos son los que nos sirven Para simplemente avanzar De una forma aleatoria por el tablero Y luego estarían los dados Que podemos conseguir De vez en cuando Que esto a priori es una probabilidad Los cuales nos permiten ir A una, bueno A un objetivo del tablero Que nosotros queramos De hecho, pues bueno Nosotros podemos elegir Es tan sencillo como venir por aquí Y de hecho yo lo primero que voy a hacer Va a ser ir a hablar Con nuestro amigo Todoroki Porque obviamente hay que Hay que comprobar Cuáles son todas las recompensas De los sitios aleatorios Que estamos viendo Sinceramente no voy a volver a caer En un personaje Porque es una completa estupidez Y luego por aquí Lucky Draw Triple reward En la próxima recompensa Y en este caso Pues como no hay monedas Me da bastante igual Y voy a empezar a gastar los Las, las Simplemente los Los daditos blancos Como no hay monedas Así que hay monedas Vale, pues entonces Tendría que caer En el triple reward ¿Verdad? Caemos en el triple Ay no Este no es el triple reward Ay hijos de puta No se va a poder 30 monedas Imagino que será como la última vez ¿No? Si 30, 50 y 100 A lo mejor la última Claro, es que me tapaba yo La propia moneda Vale, 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 vale Pues nada Obviamente a intentar caer En las monedas Gente Creo que es Literalmente imposible Imposible Pero os lo digo Así de claro Literalmente imposible No, no se puede Caer con el triple reward En las monedas Que hijos de perra Que auténticos hijos de perra La verdad Bastante feo Pero bueno La stamina se gasta aquí Obviamente Para conseguir las recompensas Del milestone No hay mucho más que mencionar Obviamente Conseguir esas moneditas Y esos tickets gratis Se agradece Y ya está No hay mucho más que mencionar Y bueno A pesar de que Obviamente sería interesante Seguir farmeando ciertas cosas Pues bueno Esto me sirve Esto me sirve Esto me sirve bastante fuerte De hecho Vamos a recoger Un, dos, tres Vamos a recoger Estas moneditas también Para comprobar Que obviamente Se siguen aumentando Correcto 30, 50 Y la última Deberían ser 100 Ahora me arrepiento Bastante fuerte De haber gastado Los daditos Así que ya veremos Si puedo conseguir algún dadito De forma aleatoria En el evento Evento al cual Insisto Súper fácil Lo metéis aquí Le dais aquí Le dais a confirm Le dais a hacer 18 millones de veces Y ya está El evento es muy sencillo Como todos este tipo de eventos No hay ningún evento Dentro de My Hero Academia Strongest Hero Actual Que haya sido difícil Literal Me pone un poco triste Porque os lo sigo diciendo Como jugador que llevas Desde el principio del juego Bueno El Mock Trial Supongo Bueno Si el Mock Trial Supongo que puede encontrar Como evento complicado Así que Me callo un mes Y ya está Seguir farmeando el Mock Trial Que también está bastante interesante Al final es el modo de juego Más challenging Que hay Y obviamente Ahora os hablaré De la última parte del evento Que a pesar de que me gustaría Seguir gastando la stamina por aquí Insisto Pues voy a gastarme Todos los caramelitos Etcétera Etcétera Pues obviamente Lo primero es Seguir hablando Del resto del evento El resto del evento El cual nos trae También un pequeño Tablerito A completar Un tablero a completar El cual nos va a dar recompensas No os voy a mentir Bastante Sosillas Estas son las Recompensas Que tenemos que conseguir Nos vamos a ir mirando Una por una Como veis Pues bueno No hay recompensas Increíblemente Increíbles La verdad Tenemos 7 días Para completarlos Por ejemplo Había una que era Esto no me gusta nada En fin Aquí estaréis viendo También las otras Recompensas ¿No? Básicamente Por completar Todo este tablero Y básicamente Pues bueno Conforme vayamos Completando distintas líneas Distintas columnas Pues básicamente Vamos a ir consiguiendo También estas recompensas Ya he visto una Que no me gusta nada Consigue 20 cartas De support Pues yo no voy a tirar Dos multis Lo siento mucho O me los regalas O me los tiro No sé Bastante soso ¿Qué queréis que os diga? Completa 10 comissions Loggeate 3 días Participa en 20 super cops Bueno eso son 4 días Sin más Utiliza 1000 de stamina Emergency incident Sumonea personajes Que esta ni siquiera Se puede hacer de forma gratis No sé Pues no lo voy a completar A no ser que alguien Coja y me diga No es que te garantizan Te garantizan el personaje ¿Sabes? En plan de Te dan Te dan la skin De momo Si lo consigues Pues que queréis que os diga No merece la pena E incluso si Oh que rico Incluso si te dan la skin De momo Pienso realmente Que no merece la pena Así que sin más Esto seguramente Algunas de ellas Me quede sin completarlas No creo que merezca la pena Bajo ningún concepto Completar estas Todas estas misiones A no ser insisto Que nos diesen ese Esa skin de momo Que obviamente Pues bueno Está chula Que queréis que os diga Por lo menos la skin Está chula Pero es que no No te ponen por ningún lado Que la puedas conseguir Nada de milestone Nada de absolutamente nada Pues entonces Bueno me da bastante igual Aquí también hay recompensas Como veis De completar Pues bueno A ir dándole caña Pero son solo 7 días Así que Daos prisa Gastad la máxima estamina posible En el nuevo evento Así que Yo me voy a despedir Espero que os haya gustado el videito Espero que os haya servido Como siempre Me voy a quedar aquí No hay ningún evento Que me dé mejores recompensas ¿No? Simplemente este es el mejor Nada Nos quedamos aquí Le damos aquí Y ponemos a Uraraka A trabajar Y yo pues bueno A grabar otra serie de vídeos Yo os digo que hoy Tenía intención de traer un vídeo Algo más personal Así que espero que os guste Seguid atentos al canal Y seguid atentos a las novedades De My Hero Academia De Strongest Hero Y el resto de jueguitos del canal Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!